Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un tutorial de Sony Vegas Pro 13. Vamos a aprender en esta ocasión a mover múltiples clips de una forma sencilla y rápida. ¿Cómo? Con una herramienta que se llama Expansión Automática. Esta herramienta viene bien a usarla cuando, por ejemplo, tenemos un proyecto con múltiples cortes y nos hemos dado cuenta de que quizá en algún momento teníamos que haber eliminado o añadido algún corte. Por ejemplo, este de aquí. Si yo lo elimino, nos va a quedar un hueco vacío que no me interesa que se vea en el vídeo final. Entonces, ¿qué hago? ¿Selecciono todos los clips posteriores y los arrastro para eliminar ese hueco? No, puedo hacer perfectamente que Sony Vegas lo haga por mí y me lo ajuste automáticamente. Control-Z para deshacer la última acción. Y os enseño también qué pasa si añado cualquier cosa en vez de eliminar. Si yo añado algo, ¿ves que algo ha pasado? Aquí se ha solapado lo que he añadido con todos los cortes que están aquí. También lo puede ajustar Sony Vegas con la misma herramienta. ¿Cómo? En Sony Vegas Pro 13 hay un botón aquí abajo que es el que activa la Expansión Automática. Puede decir que cada vez que añada o elimine algún corte entre medias, me ajuste todas las pistas, todos los marcadores y todas las regiones. Ahora, con esto activo, yo puedo eliminar y veis que Sony Vegas se ha encargado de ajustarme perfectamente todo. De la misma forma que se añado algo. Veis que se encarga de ajustármelo todo perfectamente. También funciona para arrastrar manualmente. Veis que lo arrastra. ¿Sí? Bien. También puedo hacer que solo me mueva ciertas pistas. Las pistas afectadas. ¿Cuáles son las pistas afectadas de este proyecto? Pues en este proyecto, estas tres pistas están en un mismo grupo y estas no. Entonces, si yo decido que me lo mueva con las pistas afectadas, solo me va a mover estas tres. Yo normalmente hago que me mueva todo el proyecto porque es lo que me interesa. Marcadores y tal. Veis que los marcadores naranjas no se mueven, pero cuando yo he suelto, se ajustan automáticamente. Espero que esta herramienta os sirva de mucho porque, hombre, seleccionar cada corte, si queda algún hueco, tanto como si se solapa algo, es mucho trabajo. Y con esto se os va a facilitar bastante la vida. Cuidaos mucho, como siempre. Un abrazo y nos seguimos viendo por aquí. Hasta la próxima.